hola amigos hoy les voy a compartir un vídeo de cómo cuando en el caso que me pasó a mí verdad este un día en la mañana me levanté temprano encendí mi carro quise prender mi calefacción en este caso la calefacción por la temporada de invierno que estamos viviendo ahorita y este y me doy cuenta de que de que no tenía no salía aire por las este por las ventanillas de ventilación entonces este entonces de lo que lo que hice fue investigar que era lo que como como yo pueda arreglar como yo podía arreglarlo busqué vídeos como me imagino ustedes ustedes lo han hecho y este y no encontraba y no encontraba este algunos vídeos este muestran este nada más algunos detalles no muestran todo el vídeo completo como lo debes de hacer otros vienen erróneos este por ejemplo en mi caso este yo este encontré algún vídeo que decía que el motor en este caso venía dentro del tablero entonces este me asusté dije no pues si yo no lo voy a poder hacer verdad entonces este vi un vídeo donde también venía incompleto pero alcancé a ver cómo iniciaba la reparación o para detectar qué era lo que estaba ocurriendo va entonces me doy cuenta que en este caso mi carro tengo un carro un yo un este un dos neón y este 2003 entonces este me puse a este a checar donde traía por en este caso el motor o el globulmour y en este segundo vídeo es cuando me doy cuenta donde traía el motor en este caso lo trae por abajo de la guantera entonces este ahora te va a pasar a enseñar es es facilísimo facilísimo no tienes una idea este lo que lo que te puedes ahorrar haciendo tú mismo el caso ahorita estamos viendo aquí está el tablero encendemos lo que me pasó a mí verdad es encendemos el el aire no hay aire déjame para que veas que no no estoy mintiendo no hay aire absolutamente nada de aire y este el motor el motor lo vamos a encontrar en este lado aquí aquí bajo el del tablero de tu guantera aquí va a estar esto es muy sencillo de quitar está este en este caso yo ya lo reparé pero este voy a hacer una excepción lo voy a quitar para que ustedes vean qué es lo que lo que vamos a hacer tiene tres esto no tiene tres este de tornillos 1 2 y el tercero la otra ya acá 3 aquí está en la aquí está el conector esto lo vamos a desconectar y sale fácilmente salió bueno sale un poquito apretado por el espacio que hay que el espacio por este espacio que hay entre el entre el piso y el y el y el motor entonces este donde donde va el agujero entonces está un poquito apretado pero pero sale sale fácil y amigos lo que vamos a ocupar para para remover este 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 motor este este algo bien sencillo un pequeño rush y algo como esto de 8 este es de 8 milímetros este yo no sé si en algún momento pueda variar le el la tuerca o tornillo que pueda ir entonces este en mi caso es lo que hay y este perdón y un desarmador para para quitar el segurito del de la del con el de la del arnés entonces este ah entonces aquí lo que vamos a hacer es está un poquito incómodo porque estoy sosteniendo la cámara espero me comprenda verdad pero este voy a intentarlo así este es uno vamos a quitar el otro de la misma manera pónganse abusados entonces miren ya que este quitamos el tornillo de aquí el tornillo de aquí y el el tornillo de aquí también este vamos a vamos a van a ver este es el seguro para que este no sé no se salga el 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 arnés de estar conectado ok amigos este para 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 saber que tú que tu motor del aire acondicionado está funcionando o no está funcionando que no sea está el problema o sea el problema es bien muy fácil checarlo vas a conseguir dos cables así como estos este vas a ponerlos uno en cada en cada polo en cada poste y lo que vamos a hacer es este meter los cables a los meter los cables dentro del del arnés del conector y este y donde funcione está al revés ahí está si vieron está jalando este 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 el motor está funcionando está perfecto entonces el problema ya no es el motor el problema es otro entonces vamos al siguiente paso para que puedas este para poder saber qué es lo que está ocurriendo con este con este motor de ventilación o blower motor volvemos a conectar y el seguro no se te olvide ponerlo no pasa nada pero pues en caso por algo está ahí va pero entonces para que no se no haya movimiento no haya nada entonces esté bien apretado bien ajustado y este y vamos al al siguiente al siguiente paso después de que después de que checamos el el motor que funcionó como como lo expliqué este y vimos que funcionó entonces este el otro paso el otro paso es checar nuestro nuestra caja de fusibles que está ubicada del lado de del chofer o del conductor este a un lado de a un ladito del tablero esta vamos a checar el fusible este que esté en buenas condiciones y nos vamos a dar cuenta que este el fusible es el número 6 global modo ese sobre ese vamos a ir vamos a buscarlo entonces este posiblemente ahí encontremos este la falla bueno amigos después de saber dónde debe de estar nuestro nuestro fusible a buscar aquí va a estar el número el número 6 entonces lo que procedemos a hacer es sacarlo fácilmente sale hay que sacarlo y revisarlo y es y si nuestro motor está funcionando como lo hicimos como lo revisamos entonces éste tiene que ser el problema entonces tiene que estar quemado entonces lo cambiamos lo instalamos otra vez y lo más seguro es que todo vuelva a la normalidad y y y y y y